hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy estoy muy contento muy emocionado me encuentro aquí en división colombia medellín y tenemos esta sorpresa esta belleza para ustedes el garret ace apex el nuevo de la línea ace de garret bueno que vamos a hacer lo vamos a destapar hacer el unboxing para que vean con qué viene y lo primero que deben tener en cuenta es no dañar su caja cuando se reciban su detector por favor traten de conservar la caja en el mejor estado posible listo miren con qué viene este detector tienen que sacarlo con muchísimo cuidado porque puede de pronto dañar alguna pieza por la emoción de sacar el detector con rapidez con mucho cuidado lo ponemos ahí miramos con qué viene hacer un inventario de cada pieza que trae y viene con su carta de garantía viene con una guía rápida de usuario el manual para el tema de acopio o manejo de los audífonos inalámbricos hay que resaltar algo que el garret ace apex hay dos dos modelos o dos o dos tipos de ace apex que vienen uno con audífonos y otro sin audífonos esa es la diferencia que es únicamente los audífonos inalámbricos del resto es exactamente el mismo detector vamos a sacar los vástagos aquí vemos el tornillo de unión de la bobina el cargador del detector el cargador de los audífonos y vamos a sacar la bobina que está aquí en la parte de abajo de la caja bueno a primera vista lo que resaltamos de este detector lo que estoy viendo en este momento vamos a poner la caja aquí a un lado si la caja traten de dejarla bien guardadita donde no vaya a sufrir ningún daño y por si más adelante van a vender el detector para mejorar y comprar un equipo más avanzado de la serie de garret de los detectores la calidad de sus materiales veo una excelente calidad no veo plásticos feos mal mal acabados o colores mal pintados o algo así por ejemplo en esta parte que todo está bien pintado está correcto su empuñadura o su mango está perfectamente alineado para trabajar largas horas de detección como ha sido el caso nuestro que hemos trabajado hasta 10 horas seguidas y de verdad que es muy muy agotado uno trabajar con un equipo que no sea cómodo que sea muy pesado hay que resaltar esto de este equipo pesa 1.13 kilogramos 1130 gramos está pesando este equipo la verdad que es demasiado demasiado liviano para trabajar largas jornadas bueno lo quiero armar a ver si podemos dejarlo listo y salir a detectar ahora mismo bueno mientras lo voy armando les hablo algo que que me llama mucho la atención de este equipo esta forma su diseño de pantalla está excelente una pantalla delgada muy pequeña pero con números grandes enseguida la vamos a encender y se van a dar cuenta que la verdad es un es un equipo que está bien diseñado con respecto a la serie de la gama es anterior con el ley 200 ley 300 y ley 400 es un equipo que se sale se sale de los parámetros pero mejorando la la estética claro que sí mejorando su forma de la pantalla mejorando su ubicación de los botones mejorando una gran cantidad de aspectos que son importantes a la hora de analizar un equipo bueno recuerden siempre que el cable se debe guiar por encima no por debajo siempre en esta línea el cable debe guiarse por encima por acá listo porque por acá porque si lo guiamos por debajo cuando hagamos esto se va a estirar y si se va a estirar puede generar de pronto torsión o daño de la del cable y aquí viene con el puerto de carga para poder abastecer rápidamente ese detector algo que me llama la atención hablando de carga se puede morar cuatro horas en cargar totalmente una batería que tiene una autonomía aproximada de 15 horas de uso dependiendo pues de los parámetros de configuración iluminación y volumen que tenga y también que la batería pesa sólo 30 gramos 30 gramos la verdad es demasiado liviano para un equipo ya ustedes cuando les toque detectar largas jornadas se darán cuenta que un equipo muy pesado no es demasiado conveniente para largos periodos de detección bueno ya tenemos el detector armado vamos a encenderlo aquí la tecla encendido y modos sólo un segundito y ya encienda automáticamente la pantalla y vamos a organizar revisar en el menú tenemos sensibilidad podemos ajustar tenemos ocho niveles de sensibilidad dependiendo de las condiciones del terreno y dependiendo de las interferencias electromagnéticas que podamos tener en este momento vamos a dejar la sensibilidad intermedia para no tener de pronto alguna interferencia ahorita la configuración el volumen tenemos totalmente desactivado y vamos subiendo hasta el nivel 8 tenemos el volumen para el hierro que va desde el 8 hasta totalmente desactivado dependiendo de cómo quieran ustedes utilizar o escuchar los objetos cerrosos ahí les iré contando cuando detectemos cómo funciona esto aquí tenemos las frecuencias vamos a hacer un repaso multifrecuencia te brinda las mejores características de cada una de las frecuencias que son 5 10 15 y 20 tenemos multifrecuencia de sal para utilizar en terrenos cerca de la orilla de la playa o incluso dentro del agua sin sumergir la caja de control pero podemos sumergir la bobina tenemos 5 kilohertz que es una frecuencia baja para llegar a grandes profundidades encontrar objetos profundos y grandes tenemos frecuencia de 10 y de 15 que es para objetos intermedios que no estén tan profundos la gran mayoría de los objetos que buscamos y tenemos la frecuencia de 20 kilohertz que es para la búsqueda de pepitas de oro y objetos pequeños que presenten baja conductividad pero que estén a poca profundidad también y aquí tenemos los canales que son los canales son como los modos en los cuales yo voy a ubicar el detector de tal manera de que no me reciba muchas interferencias electromagnéticas entonces si por ejemplo estoy detectando con varios detectores cerca puedo configurarlo de tal manera de que escoja el canal con menor interferencia hasta ahí podemos dejarlo en el 8 ahorita lo configuramos bien acá tenemos la luz activamos con el más desactivamos con el menos activamos con el más desactivamos con el menos la luz estando en este modo y por último en la zona o el menú para configurar o emparejar los audífonos sin alarma volvemos al menú con la tecla de detección esta y ya estamos listos para detectar aquí hay varias interferencias producidas por por las fuentes electromagnéticas que están cercanas tenemos la tecla aceptar rechazar la discriminación de muescas el balance de suelo presionando es un balance de suelo automático sólo presionando y moviendo la bobina que más tenemos aquí el iron audio activados o desactivado y tenemos los modos cero discriminación monedas monedas estadounidenses joyería reliquias personalizado yo lo puedo graduar de tal manera que pueda aceptar o rechazar objetos que no quiero encontrar o cuando quiero solamente encontrar un objeto específico después les mostraré cómo se utiliza esto ya el tema de cero discriminación es cuando vamos por todo el detectorista experto trata de escuchar todas las señales así tendrá más información de los objetivos bueno vamos a apagar el detector listo ya este equipo viene a cambiar totalmente lo que era la serie ace de garret y vemos una pantalla plana muy bonita obviamente hacer una pantalla plana se va a diferenciar del resto de los equipos que veníamos acostumbrados y también algo muy importante es este color que presenta digamos que es un color un poco más llamativo con respecto a la gama ace anterior que era como digamos un amarillo un poquito más más pálido hace que en realidad sea un poco más más bonito el equipo y que sea más más fácil de ubicar en caso tal de que lo pierda otra cosa que significa apex o apex que significa eso significa cúspide cima lo mejor y estamos ante el mejor equipo de la serie ace y por mucho será el mejor equipo con respecto a su competencia bueno hablamos de competencia cuando hay equipos que pretenden tener lo mismo que éste pero vamos a ver que los hallazgos con este equipo la precisión para ubicar objetos y el rechazo a hierro va a ser superior que otros equipos de otras marcas incluso así que no se pierdan todos los vídeos que vienen con él porque vamos con todas y les tengo una noticia muchísimo mejor la mejor noticia del mundo me acaban de informar aquí detrás de cámaras que me regalan este equipo que este equipo va a ser mi nuevo compañero de trabajo y la verdad soy muy emocionado no no me lo esperaba soy contento se nota la cara de felicidad este va a ser mi nuevo compañero de trabajo con el cual vamos a tener muchísimas aventuras ya ustedes me conocían y para los que no me conocen van a ver que con este equipo vamos a tener muy buenos hallazgos porque porque primero es una marca totalmente americana de excelente calidad son los fabricantes de detectores desde 1964 creo que en este momento son los más viejos del mercado y más sabe el diablo por viejo que por diablo entonces la experiencia vale mucho al igual que yo la experiencia que tengo al detectar le voy a sacar el mayor provecho este equipo muchísimas gracias a división colombia por haberme regalado este detector y espero que sean muy buenos hallazgos los que lleguen de ahora en adelante y 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 Gracias por ver el video.